Aplausos 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 Este fin de semana, donde una de las ideas centrales de este feminismo transfobo, este llamado feminismo de apellido transfobo, está planteando si las personas trans tenemos que ser reconocidas como personas o si los derechos de las mujeres están siendo robados por una gente maliciosa que es el lobby trans. En fin, muchas cosas que decir y todo esto. Os traigo estas dos imágenes porque yo me siento un poco atrapado entre un péndulo que se mueve de un extremo al otro, donde muchos de los argumentos son, cuidado, no se puede hablar de la sexualidad, las personas que encarnamos algún tipo de sexualidad que se entiende como excesiva, como arrogante, como demasiado presente, somos por sí mismas personas peligrosas. Quien habla de sexualidad, quien se plantea en un contexto determinado como es la educación o la divulgación o el ámbito de la psicología social, esa importancia de la educación se nos dice por un extremo que no somos feministas y por el otro se nos dice que somos personas peligrosas sociales. Digamos, digamos, como aludiendo imaginarios que ya conocemos demasiado bien. Quizás no debería cogernos por sorpresa porque ya hemos vivido las guerras de los sexos en los años 70, como ha comentado María Cabral hace un momentito, y como esa experiencia fue terrible. Una experiencia terrible de enfrentamiento donde parecería que cualquier cosa que tiene que ver con la sexualidad produce caos, violencia y, por otra parte, el silencio. Yo he cambiado el título de la ponencia a esta idea de la pasión por la ignorancia, la pasión por el silencio, y no es mía la expresión, yo la cojo prestada de Deborah Prisman cuando ella, hablando de las pedagogías queer, señala que probablemente de lo más importante que sucede alrededor de la sexualidad en el ámbito educativo es el silencio y la pasión por la ignorancia. Es decir, cuanto menos sepamos, mejor. Parece que este es el mensaje que de una manera y otra los profesionales de la educación están recibiendo y a veces están imponiendo una autocensura importante donde de fondo tenemos esta idea, la pasión por la ignorancia. Y a mí siempre me gusta poner ejemplos en los que yo planteo en qué otros ámbitos del conocimiento os parecería que la mejor opción es no saber nada. ¿Se os ocurre alguno? Pongamos que este es un congreso de educación vial. Y estamos aquí un montón de profesionales de la educación, hay los niños que nos los pillan los coches, las motos, los patinetes, que van como locos. Y que la respuesta nuestra fuera, cuanto menos sepan, mejor. Hay que proteger la inocencia de la infancia, no vaya a ser que se vayan pervirtiendo con las señales esas de tráfico que se van encontrando. Que sea un coche, que sea un peatón, que no se sabe si es una mujer, ¿no? ¿A qué no funciona? Imaginaos que es un congreso en el que estamos aquí profesionales de historia, ¿no? Que estamos enseñando todos historia, somos profesores, profesoras de historia. Y vamos a enseñar historia basada solo en vuestros conocimientos personales. Es decir, en las ciudades, pueblos, valles y montañas en los que habéis estado. Si yo os hubiera dado un folio y os hiciera dibujar solo las ciudades, países en los que habéis estado, ¿qué tal el mapa mundi? Porque a mí me faltaría toda Asia, así como de grande, ¿no? Australia, un montón de cosas. Es decir, que no podemos acudir solamente a la experiencia personal. No podemos acudir solo a la ley del silencio para entender que la gente joven, incluso la gente adulta, necesitamos un apoyo en un ámbito en el que no vale solo con la experiencia personal. Como sabéis, toca estudiar, toca leer, toca compartir con las compañeras y compañeras todas estas ideas sobre qué resulta tabú, qué es difícil, por qué de algunos temas no se puede hablar, qué vamos a hacer cuando hay cuestiones que no sabemos manejar, ¿no? Yo recuerdo los tangas de las alumnas, tema, ¿no? Primavera. Hay gente que se pone muy nerviosa con esta, ¿no? Y no, les vamos a prohibir que tengan un aspecto más... No, las gorras de los chicos, no es que las pandillas. Es decir, hay temas que nos producen un nerviosismo desmedido que tienen que ver con... No nos hemos trabajado nuestras cositas, no hemos abordado los temas tabú y resulta que cualquier cosa que apelde a la sexualidad, aunque sea la sexualidad de otros, en un contexto educativo nos parece peligroso, ¿no? Probablemente, pues tenemos cosas que trabajarnos, ¿no? Pongo que el conocimiento científico supone borrar el cuerpo, ¿no? Para entregarnos a la mente. Sí, yo creo que mucha gente que nos dedicamos a la educación, cuando entras en el ámbito educativo, parece que tienes que borrar el cuerpo, tienes que desencarnarte para volverte, digamos, y tenemos una enciclopedia con patitas que responde a cualquier pregunta. Profe, ¿dónde está Islandia? Profe, ¿por qué? ¿No? Como si tuviéramos la obligación de saberlo todo sobre conocimiento racional, ese que se presenta a sí mismo como positivista, ¿no? La verdad, ¿no? Cuando el alumnado te pregunta, pero, profe, ¿de verdad, de verdad? Claro, luego decir, no, es una construcción social, ¿no? Pues ya les estamos jodiendo. Pero, en cualquier caso, les enseñamos sin el cuerpo. Yo, no sé cuántas de vosotras y vosotras hacéis educación sexual, os dedicáis a la educación en general, pero, ¿cuántas veces hablamos del cuerpo sin el cuerpo? Casi siempre, ¿no? Si es que hablamos del cuerpo. O, por una parte, no hablamos del cuerpo y lo dejamos aparte y nos dedicamos al conocimiento, porque yo soy de mates, yo soy de filosofía, yo tengo, estoy aquí por las ecuaciones. Formaciones. Ya, pero, ¿quién eres tú cuando entras por la puerta? ¿Quién son la gente que te recibe? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿No? ¿Y tu cuerpo no está diciendo cosas tan bien? Bueno, esto es lo que estoy planteando, ¿no? Que, de alguna manera, tenemos que cuestionar esta mirada sobre el conocimiento y sobre quiénes somos cuando estamos en la función docente, ya sea formación no reglada o reglada o ocupacional, porque, de alguna manera, nos estamos dejando detrás toda esta parte corporal, ¿no? Hace poco me decía una alumna, ¿no? Es que yo quiero hacer mi TFM, tema, ¿no? TFM es. Y, claro, es sobre las casas ocupas, donde a veces hay cierta sensación de seguridad, que es lo que hace posible, precisamente, el hecho de la ocupación, pero, bueno, hay cierta sensación de riesgo y el cuerpo en el espacio. Y, bueno, ¿por qué no hablas de esto en el trabajo? Bueno, es que esto no es científico, ¿no? Es decir, que hay esta idea, ¿no? Hay todos los niveles educativos donde parece que la experiencia personal, a pesar de que está constantemente presente, la expulsamos del aula porque entendemos que esa experiencia no es interesante. Y, según nos vamos acercando a la educación secundaria y universitaria, lo hacemos más todavía, ¿no? Hay que saberse los contenidos, hay que saberse los autores, hay que saberse las fuentes. Y, ¿dónde está la experiencia personal encarnada, que nos da una información muy interesante sobre lo que pasa, ¿no? Y, en el ejemplo que exponía de esta alumna de TFM, la idea de qué pasa con esos cuerpos en los espacios ocupados, ¿no? No se puede hacer un registro de esas sensaciones corporales que da luz sobre lo que está investigando. Yo creo que sí, ¿no? Esta es una cita muy larga, me la voy a saltar. Val Flores, no sé si la conocéis, estuvo hace poco aquí en Barcelona, Valeria Flores. Ella habla mucho de esta idea de cómo la ignorancia es una manera de conocer. Cómo hemos autoimpuesto que hay cosas de las que no se habla, de las que no se sabe, ¿no? Y ella habla de que probablemente estamos heterosexualizando el saber de la misma manera que estamos racializando el poder para que sea siempre un conocimiento blanco. Y, como dice una amiga mía, de señores blancos muertos, es profesora universitaria y esto suena mejor en una clase. Los señores blancos muertos, ¿no? Pero también estamos haciendo un conocimiento que prescinde de lo que se produce a través de esas personas con diversidad funcional, lo que se produce a través de la experiencia gitana, de lo que se produce a través de la experiencia de la exclusión social, de todos esos lugares que despreciamos porque entendemos que ahí no se produce conocimiento. Esto es profundamente falso. Todos estos lugares abyectos producen una serie de conocimientos muy importantes que están en el centro de la producción feminista queer antirracista. Estoy pensando, por ejemplo, en la interseccionalidad. Estoy pensando en el concepto de empoderamiento. Estoy pensando en el concepto de emancipación. No estaríamos aquí sin ellos. Esos son procesos que surgen en el ámbito de lo personal y que a veces aparecen en forma de poema, aparecen en forma de graffiti, en forma de producciones artísticas que más tarde se teorizan. Es decir, que hay una multiplicidad de lenguajes y de espacios donde surge esa necesidad de hablar de lo personal que más tarde se convierte en un ámbito, si queréis, académico que se puede estudiar. Y por eso me hace falta además esta cita para poder señalar que el saber se presenta a sí mismo como un saber objetivo, neutro, limpio, sin sudor, sin arrugas, cuando lo que está reproduciendo son los valores dominantes. De ahí este chiste de los hombres muertos, los señores hombres muertos que nos cuentan cosas sobre sus vidas. Y desde la misma concepción o del mismo vínculo que establecemos con alguien, y estoy pensando en las criaturas, estamos hablando del concepto de educación, el vínculo que establecemos con la gente jovencita siempre está vehiculado por ese saber que es un chico o que es una chica. Dirá Susan Stryker que tenemos dificultades de vincularnos con aquellas personas que tenemos dudas sobre su género o sobre su sexo. O sea, que hay algo que incluso antes de haber nacido nos está violentando y es mi vínculo contigo depende de si eres un chico o una chica. Y además de que ese conocimiento de que eres un chico o una chica sea muy estable. Porque imagino, como madre, como padre, como progenitor, que voy a tener un vínculo contigo de tal calidad. Esta idea de los bebés que los apuntan son del Barça, según nacen o incluso antes con su carné, porque hay una persona adulta que piensa que ese vínculo pasa a través de compartir algo como un deporte. O la gente que añora tener una hija porque entonces podrá tener un nivel de intimidad y de conversación porque eso no lo imagina con un hijo. O suena, ¿no? Las técnicas de proyección prenatal, las llamadas ecografías, tienen este poder de anticipar mucho antes ese vínculo, de ir tejiendo qué es lo que esperamos de la gente. De manera que cuando estamos pensando en la infancia, muchas veces la situamos en el plano de esa infancia inocente. ¿Qué idea tan difícil, no? La inocencia de la infancia. Lo digo porque ¿a quién le va a parecer que la infancia no es inocente? Y sin embargo, es una idea que nos hace mucho daño porque mientras sea una infancia inocente, será una infancia que puede ser víctima a la que tenemos que proteger y no la vamos a concebir nunca como sujeto de derecho. ¿A qué me refiero como sujeto de derecho? Una persona que tiene voz, que tiene una capacidad en un momento dado para expresar emociones, para expresar gustos, para expresar lo que le apetece ponerse, cómo le gustaría llamarse, cómo se quiere relacionar con las personas que tiene al lado, lo que no le gusta. Yo tengo una criaturita pequeña de 22 meses y las primeras cosas que he aprendido a decir es el no me apetece. No me apetece, que a mí me parece fundamental. Yo creo que yo no aprendí a decir no me apetece, mucho, mucho más tarde. No es no quiero, ni siquiera es no me apetece, porque es una puerta abierta a que en otro momento me puede apetecer. No hemos crecido con este uso de la voluntad y del deseo porque se nos ha cercenado desde muy jóvenes y es mucho más fácil tener esta idea autocéntrica, de autoridad, de yo ya sé por ti lo que tú necesitas aunque tú no lo quieras. He estado de que cuando los padres tienen frío los niños se ponen la chaqueta, no cuando las criaturas tienen frío. En ese sentido, pensar en todas las cosas que se están dando pasos hacia atrás. Por ejemplo, la edad de consentimiento sexual, ¿os acordáis? En 12 años, pasó a 13 años y luego a 16. Y yo no he visto como una masa crítica de gente cabreada como diciendo les estamos robando a la gente joven el derecho a decidir sobre el cuerpo, al derecho a decidir sobre si quieren o no quieren. Porque parecería que ya está bien que la gente adolescente diga que no, que diga que no a las drogas, que diga que no al sexo, que diga que no a meterse en líos. Queremos que digan que no, pero tampoco les hemos ayudado a que digan que sí. ¿Cuánto vale ese no cuando es la única respuesta que queremos que den? Entonces, les estamos robando ese espacio de sentirse seres sexuados, de sentirse seres con capacidad y no nos estamos preocupando porque como somos personas adultas y sabemos por ellos y por ellas que es mejor para sus vidas, pues siempre es un espacio de protección que les quita derechos. En ese sentido, esa inocencia, como dice Valeria Flores, es un artefacto de heterosexualización. Y no solo de heterosexualización, sino, si queréis, de un lugar profundamente cis, un lugar profundamente capacitista, adultocéntrico, donde en esa dulce espera, ya no sabrás cuando seas mayor, ya tomadas esas decisiones, cuando el profesorado es cuando pases de curso y seas el alumno o la alumna de otra persona que no soy yo y así a mí no me importa. Esto es muy importante, que pase de curso, que pase de curso. ¿No? Pues cuando pase de secundaria, pues cuando pase de bachillerato, cuando ya se vaya del instituto y no lo vea nunca más, actuarás lo que quieras. Y para las familias es cuando seas mayor. Cuando seas mayor, parece que va a ser a los 14, luego resulta que son los 16, tampoco, es a los 18, pero como no te puedes ir de casa, pues a lo mejor es más tarde todavía y ese momento nunca llega. Pensad además en el sentido de temporalidad que tenemos las personas adultas, que nos parece que el verano está aquí a la vuelta, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, la gente joven, pues todo una tarde, es como los partidos de Oliver Begley, ¿no? Igual esto es un comentario para la gente de una edad, ¿no? Pero que de un campo al otro, pues se pasa todo un capítulo, ¿no? Es decir, que una tarde es una vida, ¿no? Un fin de semana es un tiempo, bueno, y un verano no te cuento, ¿no? Y para nosotros el verano es pim pam, no te has enterado, ya quieres otro, en ese sentido de la dulce espera, ¿no? De ese sentido de la inocencia, a mí me parece profundamente problemático, ¿no? Como no dejamos de concebir a la gente más joven, insisto, que la excusa son los 18 años, pero yo que enseño en la uni, pues hasta los 24, o cuando terminas el doctorado, o cuando ya estás a punto de jubilarte, o sea, no llega nunca el momento en que la gente te concibe como una persona entera, ¿no? Una persona que tiene capacidad de decisión. Y creo que la propia lógica monosexual de cómo hemos entendido la expresión del deseo, de la identidad de género, está encerrada también en un modelo que es profundamente occidental, ¿no? Y que es muy presentista, donde muchas veces estamos ahí como en choque con la gente joven que piensa que el no binarismo ha existido siempre, ¿no? Que la antigua China, ¿cómo eran las cosas no binarias? Bueno, a ver, que el no binarismo es una planaria de pensar en la disidencia de género que nos hemos inventado ayer y que probablemente pasado mañana tendremos otra palabra para pensar sobre esto, pero que esos conceptos no se mueven bien a lo largo del espacio y del tiempo, ¿no? En el sentido de que son lógicas con las que pensamos en la sexualidad, pero hay muchas otras lógicas posibles. Y en ese sentido, estamos atrapados de alguna manera en esa necesidad que tiene la gente joven de inventar nuevos lenguajes donde no les gusta para nada como hablamos las personas adultas que cuando ellos plantean debates o ellos plantean debates como por ejemplo si las personas bisexuales son transfobas, la gente adulta la cabeza nos da cinco vueltas, luego empiezas a mirar lo que están diciendo y hablan de ser de bisexual, ¿no? O sea, bisexual, y entonces tú ya de Wikipedia, ¿no? No miréis el Wikipedia, tu Wikipedia total, ¿no? Y para entender lo que están diciendo. Bueno, pues por una parte tienen esta urgencia de un nuevo lenguaje y unas nuevas lógicas y por otra parte todavía no somos plenamente conscientes de que nuestras lógicas están paradas en el presente y que estas lógicas probablemente podrían ser otras, ¿no? Con eso no quiero decir que las cosas que sentimos no tengan un valor de verdad, ¿no? Cuando alguien tiene miedo de salir del armario, cuando alguien está dudando, si expresar que lo suyo esté en el más de una pareja o que no tiene esa sensación de vínculo sexual con otras o cualquiera que sea su malestar, está mirando alrededor y está mirando cómo se valoran esas ideas, ¿no? Si van a ser aceptadas y la gente la va expulsar de ese vínculo por no ser quien debería haber sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro alumnado, yo pongo aquí a algunas de las personas con cariño, he dicho raras, ¿no? Del espacio escolar, los niños afeminados, las niñas en general, ¿no? Las niñas masculinas, la chavala de atrás, el alumnado con diversidad funcional, las personas que han tenido que emigrar por algún motivo, la gente con diversidad corporal, la gente que tiene DTDH, son solamente algunas de las personas que están planteando dos cuestiones. son personas raras que tienen que ser domesticadas por el espacio escolar y esa suele ser la mirada mayoritaria y la otra es las normas sociales con las que nos movemos en el ámbito escolar, ¿por qué son tan rígidas y no son capaces de escuchar lo que puede aportar a este alumnado? Porque tener una persona con hiperactividad en el aula te puede ayudar a cambiar tu manera de organizar la relación enseñanza-aprendizaje, porque quizás nos sentamos demasiado, quizás el alumnado hace demasiadas fichas, igual deberíamos hacer la unidad de España contra las fichas, ¿no? Las fichas, esas putas fotocopias que les damos a los niños para colorear, en lugar de estar jugando, independientemente de la edad que tengan, no, luego hay que inventarse la gamificación, ¿no? La gamificación, jugar en el aula, ¿os suena? Es que no podemos decir jugar, hay que decirlo como en inglés, ¿no? Yo creo que estos pequeños lugares de disidencia nos pueden ayudar a cuestionar normas que el espacio educativo da por buenas, ¿no? Como es el estar sentado, como es hacer fichas, como que todo el mundo es heterosexual, como que el profesorado hable de sus vacaciones y de su mujer y de sus hijos está bien, pero que si la gente trans habla de su rollo, ya están, los alumnos trans con los suyos son pesados, son pesados, los alumnos trans, qué pesados son, ¿no? Y esto lo dice el profesorado que es majo, no te quiero decir lo que dirá el profesorado que no es majo, porque una persona que es rara, que habla mucho de lo suyo, rara, dicho con cariño, se entiende como excesiva, mientras que lo habitual y lo normal como la heterosexualidad, las fotos de vacaciones del profe, ¿por qué pone el profe fotos de vacaciones con su pareja y sus hijos, por favor? Porque eso no se entiende como propaganda heterosexualizante, ¿no? ¿Sí o no? Porque si yo pongo fotos con mi familia y mis amigas me van a hacer que decir que yo hago propaganda del poliamor, de las personas trans, de la desnudez, de los bebés en bicicleta, yo qué sé, cualquier cosa. Pero si es lo que se entiende como habitual, entonces no. Entonces esto está dentro de lo que es considerado normal. Y por otra parte tenemos esta otra realidad que tiene que ver con la violencia, ¿no? Esta es una foto, no la he hecho yo, aunque es bastante mala, es de prensa, en el que, es de un caso de Palma de Mallorca de hace tres años, no sé si os acordáis, de 2000, o quizás cuatro, del año 2016, en el que una chavala muy pequeña, no sé si eran siete o ocho años, unos compañeros mayores de doce o trece años, le dieron una paliza, le desprendieron el hígado, le hicieron mucho daño, ¿se acordáis? Porque era una cosa que no llegábamos a entender, ¿no? Yo tuve que leer muchas noticias de prensa, con lo imaginaros, espectacularizantes que son, para encontrar y darle un poco de sentido por qué una chavala tan pequeñita en un patio escolar en Palma de Mallorca, unos chavales más mayores le pegan una paliza. Y lo que encontré finalmente es que estaba jugando al fútbol, ella era una chica, una supuesta chica, y que tenía apetencia por un nombre masculino y por estar en espacios masculinos. Es decir, que hay una forma de violencia específica que tiene que ver con la ruptura de las normas de género, porque además se entiende que romper las normas de género es romper las normas sobre la sexualidad. Y no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que los medios de comunicación nos enseñan algunos casos brutales donde las personas adultas y el entorno escolar tienen mucha prisa en decir que no es acoso, que es un incidente aislado. ¿Vale? ¿Os suena esto del incidente aislado, no? Es que el incidente aislado supone la desresponsabilización de las autoridades educativas, del profesorado y de las familias de una cosa que es muy común y es la cultura de la violencia. Una cultura de violencia que no se queda en la puerta del cole. Digamos, ¿no? Imaginaos que la cultura de la violencia estuviera fuera del cole y seguramente la viésemos y nos apoyamos ahí en la ventana. Bueno, pues también sería peligroso, pero es que la cultura de la violencia es una escuela dentro de los espacios escolares, a todas las edades, en el lenguaje, en las maneras que nos tratamos las personas adultas, que somos los ejemplos, en las maneras que tratamos a la gente pequeña, en las cosas que pertenecen a la gente pequeña, en el poco respeto que tenemos a los tiempos y a las maneras de la infancia. Bueno, yo creo que son ejemplos que nos ponen encima de la mesa solamente como la punta de un iceberg de una cantidad de problemas que no terminamos de entender porque no tenemos las herramientas, porque no le damos la importancia que tiene a cuestiones que son estructurales. ¿Es un hecho aislado? Pues probablemente no. Forma parte de un malestar que es polimorfo y está en muchos lugares. Luego hay formas de violencia que son más cotidianas, como preguntarle a gente de dos y tres años si tiene novio. A mí me parece que supone cuando la gente dice no podemos hacer educación sexual porque estás llevando temas de personas adultas a la discusión de la infancia. ¿No? Porque piensan que la educación sexual es coito, 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 recoito, coito. ¿No? Y que no tenemos más cosas de las que hablar que esto de orgías o lo que fuera. Entonces, cuando la gente adulta que supuestamente no está haciendo el mal como la gente que estamos aquí que hacemos educación sexual o ahí a lo loco les hacen preguntas como estas. Yo he visto escuelas infantiles que celebran bodas entre dos personas pequeñitas. A mí me parece que es una forma de violencia tremenda porque no les dejas pensar en los vínculos que tienen. Además, personas adultas pensamos que este es tu novio para que te dure un rato y los chavales tienen como una apetencia de los vínculos bastante mucho más móvil. ¿Y por qué poner ese tipo de palabras? Cuando nos están diciendo que la educación sexual es poner palabras en la boca de los niños ¿y esto qué es? O cuando te dicen con esa pinta, con esa pinta, ¿dónde vas todo? Con esa pinta, ¿no? ¿Y esto a quién le cae? Pues le caen a unas personas a otras porque yo esto lo he visto en mi contexto educativo de dicho sobre todo de las chicas racializadas con escote que yo no sé por qué a la gente le molesta tanto ese escote y no le molesta a otro. ¿No? ¿Será que lo que estás viendo te provoca de una manera diferente? ¿Es que de alguna manera ya hemos querido expulsar a la gente racializada porque nos parece sexualizado de contexto escolar y esta es una excusa? Digo, no sé si tendréis la misma experiencia que yo los insultos ¿no? Muchas veces hago este ejercicio con mi alumnado de recoger lo que supone un insulto y el que no y cómo fácilmente se apuntan los insultos que se oyen en las últimas 24 horas en tu entorno tienen como tres grandes categorías una es la sexualidad puta, maricón ¿no? nenaza los que queráis los que tienen que ver con la capacidad gilipollas ¿no? monger las que queráis y otras que tienen que ver con la xenofobia ¿no? moromierda payo pony bla 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 ¿no? Creo que encajan bien en esas tres categorías y eso tendría que hacer mucho que pensar sobre qué supone una injuria por qué el terreno de la sexualidad es más de la mitad de todas las cosas que utilizamos para insultarnos y cómo los insultos además tienen un componente profundamente cultural nosotros no nos llamamos sangrientos ¿no? no imaginaros como en inglés sangrienta ¿no? tú dirías ¿por dónde? ¿no? o sea que no tiene ese valor cultural entonces creo que nos toca hacer cosas valientes como empezar a interrogarnos por qué hemos puesto tanto el énfasis el empoderamiento de las chicas ¿no? hay con espadas y con el skate ¿no? que no se rompen la crisma pues porque tienen esa edad ¿no? imagínate que lo haces tú o lo hago yo ¿no? que sí que bien que las niñas que sean fontaneras que sean ingenieras que sean yo que sé que viajen sin pensar muchas veces los costes que tienen están en espacios profundamente masculinizados ¿no? la FP de todo lo técnico tiene un peligro para las chavalas brutal ¿no? esto no quiere decir que no las animemos a ir si quieren ir pero las mandamos muchas veces sin red y lo que no hacemos es pensar sobre la masculinidad de los chicos que está atravesada muchas veces por diferentes dosis de ejercicio de la violencia y esto lo entendemos como una masculinidad normal lo que hacen todos los chicos pegarse en vez de decidirse cómo está está su puñetazo en el hombro en fin diferentes dosis de masculinidad que algunas terminan engrosando ¿no? ese porcentaje de masculinidad riesgo accidente discapacidad ¿no? y esto es un número que tenemos sobre la discapacidad en España cuando desagregas los datos por sexo ¿no? entonces creo que nos falta hacer una educación emocional también de los chicos que no saben qué hacer con todo esto ¿no? que se les demanda por una parte que sean más fuertes más violentos más veloces más ganadores pero que no no saben luego muy bien manejar todo esto ¿no? porque además si te gustan las chicas pues té la marinera ¿no? porque todas estas pelis que te dicen que pues no sé crepúsculo un tema ¿no? temazo ¿habéis visto crepúsculo? que tienes un amigo que es guay porque es hombre lobo pero prefieres irte con un vampiro que te hace el mal igual la amistad puede ser un vínculo para pensar estas cosas ¿no? luego está la cuestión de la infancia que se sale de las normas de género que muchas veces con la hipervisibilidad que tiene lo trans estamos dejando de ver a otros chavales que tienen otras otras manifestaciones otros dolores otros lugares encarnados porque romper las formas de género es una cosa y ser trans es otra ¿no? pero yo creo que hay como un espacio amplio interesante que quizás estamos dejando de ver porque parecería que todo el mundo tiene que ser trans ¿no? que por mí guay que todo el mundo sea trans pero no creo que sea la cuestión y como decía antes tenemos la emergencia de una juventud que se llama a sí mismo no binaria que está muy desapegada y muy desafectada si lo queremos decir así de cómo hablamos y cómo pensamos la sexualidad de las personas adultas como decía antes Wikipedia para las personas adultas es nuestra última herramienta para entenderles cuando están charlando y tienen malestares muy similares a los que podríamos haber vivido en otro momento mis padres no me entienden piensan que es una fase que se me va a pasar ¿os suena? ¿no? y estamos hablando de gente de 13 14 ¿no? gente muy joven o sea que todos los que estamos aquí ya estamos como años luz siglos luz de esta gente joven que lo que está pidiendo es un poco de espacio para sentirse ¿no? gente además que lo que está haciendo con sus vidas supone un profundo cuestionamiento de una serie de normas porque de todos los chavales bueno toda esta chavalada que yo he entrevistado con algunas alumnas de la facultad están siendo personas no binarias al mismo tiempo que les interesa el veganismo y al mismo tiempo que les interesa el poliamor esto es muy interesante porque cuando ponen una norma ante la de juicio están poniendo otras yo no digo que les vaya bien digo que están en una lucha digo es que es muy difícil hacer tantas cosas hazlas tú mañana a ver qué tal pero creo que están haciendo un planteamiento muy interesante de vuestras normas adultas tienen que ser repensadas y eso me parece que es bastante valiente y necesitan un espacio para pensarse y no estar sometidas a esta idea adulta de bueno definete y por qué no comes carne entonces tres novias no te parecen mucho entonces en ese sentido yo creo que es un espacio interesante para ver cómo la edad está transformando un poco cómo hacemos esas demandas sexuales ¿no? dame la salto la salto esta también y esta y esta entonces me gustaría que nos hicieramos preguntas importantes sobre qué temas nos dan miedo porque también las personas adultas que estamos en el ámbito de la educación incluso de la educación sexual también somos personas que no hemos tenido siempre una formación lo suficientemente buena en el ámbito de la sexualidad la mayor parte de las personas que estamos aquí probablemente nos hemos autoformado porque nuestros currículums no nos han enseñado nada sobre sexualidad yo he pasado por la por la carrera por el máster por el doctorado bueno no necesariamente en ese orden he hecho un millón de cursos y la sexualidad es una cosa que te has tenido que buscar tú que has tenido que buscar tus propias fuentes que has tenido que leer a que esto me agraizaba que has tenido que ir a charlas a la gran parpineda que has tenido que ir a un montón de sitios pero que tu experiencia personal como decía antes no es suficiente hay que leer hay que compartir hay que ir a sitios ¿vale? pero es que hay temas que todavía yo creo que es honesto decir que hay temas que nos dan miedo que salgan en el aula porque como dice Valeria Flores lo primero que pasa cuando tú sacas alguno de estos temas y pongamos la etiqueta dedicados en el aula es que te van a preguntar a ti ¿no? ¿por qué sacas este tema? ¿esto qué tiene que ver contigo? y si tú no sabes responder con ciertas alturas esas preguntas la gente no va a sacar esos temas en clase pensar en la educación sexual y un maestro o una maestra de un centro de primaria de cualquier sitio del estado español si se pone a hablar de cualquier tema que surja yo qué sé el aborto los novios y las novias el divorcio ir desnudos a la playa cualquier cosa te van a preguntar ¿y tú, profe? ¿haces nudismo? y si tú no tienes mucha autoconfianza en esto del nudismo lo vas a pasar mal ¿no? es decir para una gente es hablar de ser una persona adoptada para otra gente es hablar de por qué se han separado recientemente para otras personas tiene que ver con ser LGTB son muchos los temas pero yo creo que hay una parte que tenemos que trabajarnos que no solamente es la formación sino qué nos pasa con algunos temas otros temas es porque nos parecen imaginables que sucedan en el aula y luego suceden y no sabes qué hacer con ellos ¿no? el acoso escolar suele ser uno de esos porque tú eres un profe guay a ti esto no te pasa ¿no? y si pasa ¿no? o si en el temario hay una parte yo muchos años he dado una asignatura que se llama desarrollo socio-afectivo de la educación infantil y siempre que sale el tema del abuso sexual infantil yo tengo una fila de personas esperándome fuera de clase para hablarme de sus cosas personales jamás he dado esa clase que no tenga una fila de personas para contarme algo íntimo de lo que no han hablado con casi nadie entonces claro con razón muchos de mis compañeros profesionales este tema se lo saltan porque no saben qué hacer con esto no saben cómo manejar la intensidad emocional de los malestares del alumnado y luego la gente dice es que tú tienes más gente LGTB tú tienes más gente no sé qué en tu clase que le pasan cosas digo no es que igual abres una puerta y si abres una puerta aparecen personas con malestares ¿no? y la última sería ¿existe tu cuerpo en la práctica profesional? diréis pues menuda chorrada no soy un fantasma voy allí con mi cuerpo voy con todo ya pero tu cuerpo está allí o lo olvidamos o tu cuerpo es también una fuente de conocimiento es una manera de vincularte con otros ¿no? con todas las problemáticas que esto tiene porque como decía al principio nos han enseñado que la relación de enseñanza-aprendizaje es objetiva no corpórea no es objetivo hablar de algunas cosas ¿no? ¿y qué podemos hacer desde lo cotidiano? me voy a saltar esta y diría pues primero yo creo que como dicen las pedagogías o transformadoras podemos empezar por la sexualidad y por el género es un buen lugar de partida porque cuando hablas de sexualidad y género muchas veces el alumnado quiere hablar de raza quiere hablar de otras cuestiones la última vez que hicimos un taller de teatroforo en mi clase para hablar de violencias machistas el alumnado estuvo tres semanas hablando del racismo de género yo me acuerdo mucho de un alumno que me gusta mucho y Aser y Aser estuvo hablando del dolor que le produce que el profesorado no sea capaz de aprenderse su nombre y Aser con H no estoy diciendo Michelle Pfeiffer que escribe Pfeiffer que no veas las P's y las J's que tiene o Arnold Schwarzenegger escribe eso también que sabemos decir cosas que fonéticamente son muy difíciles pero la gente nos aprende el nombre de un estudiante y lo tiene un año tras otro ¿cómo es esto posible? o la alumna que te está contando que está yendo en el autobús con sus hijos y un señor le empieza a llamar su daca de mierda en el autobús ¿y cómo eso le pasa porque es una chica? eso pasa porque ellos has dado la libertad para hablar de sexualidad y género por eso están hablando de esos malestares que tienen que ver con ser hombres y mujeres racializados entonces en ese sentido planteo que la sexualidad y género es un buen lugar para empezar porque saldrán más cosas que tienen que ver con la corporalidad que tienen que ver con los vínculos que tienen que ver con las ausencias os invito a leer a Débora Rittman cuando ella habla de los silencios de ese silencio impuesto ese gusto por el silencio o Bell Hooks cuando habla de que lo que hacemos es profundamente blanco como nuestros conocimientos reproducen un tipo de saber un tipo de saber que es occidental que es eurocéntrico y que se desprende de otros tipos de conocimientos y como yo por ejemplo y otras personas hemos dicho es muy importante la información en el ámbito sexual es muy importante cambiar actitudes pero no solamente esto pasan más cosas pasan más cosas en la educación sexual la interseccionalidad y os pongo aquí una cita de Paco Guedarte y su libro Ética Marica creo que la interseccionalidad es una buena manera de darnos cuenta que la sexualidad y el género están necesariamente vinculadas con más cosas que le pasan a las personas y que en algún momento dejaremos de describir que nos pasan muchas cosas para entender por qué esas cosas que nos pasan cuando las entendemos relacionadas son importantes y estoy pensando por ejemplo por poneros un ejemplo concreto en la situación de las mujeres con discapacidad las mujeres con discapacidad se las encierra bajo la etiqueta de los ángeles de esas personas que no tienen sexualidad que están enamoradas del amor y sin embargo los hombres con diversidad funcional o con discapacidad se les plantea que hay que de alguna manera desfogarse y cuando hablamos del acceso de estas personas por ejemplo a la prostitución o en otros ámbitos lo hacemos como un mal menor como si la sexualidad solo la tuvieran ellos y no la tuvieran ellas eso es una relación interseccional porque estamos leyendo a través de los ojos del género las realidades de las personas con diversidad funcional y por eso nos parece inconcebible que alguien con síndrome de Down pueda ser una persona trans por eso la ley española dice la ley 3.2007 cuando habla de los derechos de las personas trans en esa llamada ley de identidad de género plantea que solo puedes tener una enfermedad mental la desforia de género no puedes tener dos entonces encontramos gente que tiene etiquetas y diagnósticos por ejemplo de esquizofrenia a quien no les dejan hacer cosas como cambiar su nombre utilizar un atuendo una ropa interior la que sea porque es una enfermedad a la que está hablando claro esto en un contexto heterosexual nunca le dirías a alguien Paco cuando te vistes así es la enfermedad a la que está hablando que también podríamos jugar con eso una de las cosas más eficaces de las pedagogías queer es el cuestionamiento del concepto normalidad yo os invito a hacerlo en todos los ámbitos de vuestra vida esta idea de cuando normalidad significa algo habitual o cuando normalidad significa lo que a mí ya me parece bien lo que me parece decente cuando tú le dices a alguien a mí lo que no me parece normal así con el dedito ¿qué le estás diciendo? que no es aceptable ¿no? o que no es habitual entonces la confluencia de habitual y aceptable es que no es lo mismo ¿me explico? hay muchas cosas que no son habituales y son geniales ¿no? que alguien te invite a comer porque sí que digues ahora cuando salgas con alguien en el hall pues eso es guay ¿no? es poco habitual pero es guay entonces será que no solamente es lo que es habitual y no habitual sino nuestro sentido que le imponemos a los demás de lo que nos parece bien ¿no? y todo el rato nos manejamos con una sensación subjetiva de lo que es normal y lo que no y una manera objetivizada de lo que es la normalidad el 5 para aprobar una estatura determinada un peso determinado un número determinado de amantes en tu vida un número de orgasmos un número de satisfiers en tu cajón ¿no? os suena ¿no? lo que nos parece normal bueno os invito a utilizar estrategia de cuestionamiento de lo que es normal porque hay gente que no puede ser normal y más interesante hay gente que no quiere ser normal ¿no? y yo creo que en el ámbito de la educación sexual tiene que haber sitio para eso ¿no? luego creo que las teorías de pedagogía perdón creo que nos están invitando no solamente a hablar de lo que es raro de lo que es abyecto de lo que no es normal sino que nos están invitando a hacer cosas y os dejo un apunte bibliográfico pues a alguien le apetece leer de este artículo de Amelia Barquín en el que ella habla del váter de la escuela cómo en una escuela determinada utilizan una necesidad de reformar un edificio para repensar el currículum sobre cómo se enseña a hacer pis sentado de pie sobre cuáles son los espacios seguros para el alumnado y por qué el baño suele ser un sitio poco seguro y cómo las necesidades de las personas con diversidad funcional de las niñas de las personas LGBT o de las personas trans coinciden en la necesidad de un baño con puerta a ver esto es tecnología de última hora tecnología con puerta perdón baño con puerta papel higiénico y un poquito de limpieza ¿vale? si le pones jabón ya es el baño de profesores ¿sí o no? incluso en algunos sitios hay toalla no te digo más claro es que cuando haces un espacio participado en el que la gente habla de qué espera de un cuarto de baño no estamos hablando de cosas horribles de violencia no sé qué es que tenemos expectativas muy parecidas de lo que queremos de un cuarto de baño así tengas 3 13, 23 o 53 años un sitio limpio en el que puedes ir a hacer tus cosas y que en general la gente va al baño a hacer pis a veces hablar con tu amiga también pero pero en fin hacer tus cosas ¿no? bueno os lo dejo porque me parece una referencia bibliográfica interesante en la medida en que es cortito tiene 20 y pocas páginas y habla no solamente del baño con estas características tan innovadoras de las que hablo sino también del currículo cómo modificar un edificio puede enseñarnos a pensar sobre cómo estamos enseñando educación infantil a hacer pis sentados y de pie y por qué esto cuando pasamos a primaria lo olvidamos ¿no? y lo normal es que unos se hagan pis sentados y otros de pie el uso del humor me parece importante es verdad que no todo el mundo tenemos el arte de ser graciosos pero sí plantear que el aprendizaje puede ser un espacio de riesgo ¿por qué un espacio de riesgo? porque a veces no te lo sabes muchas veces o casi siempre no te lo sabes es decir que entrar en un espacio de aprendizaje donde solamente hay una persona que se lo sabe todo que es el profe y suerte a veces se lo sabe todo ¿no? ¿no os acordáis cuando os aprendiste las tablas de multiplicar o a declinar verbos? ¿no hay una tensión ahí al error que te da un poquito de miedo? ¿no? ¿sí o no? y como muchos estudiantes deciden algunas veces ponerse malos a propósito no ir a clase porque les da terror ir a la escuela ¿no? yo creo que tendemos que asumir ese nivel de riesgo y tenemos que ayudar a evitar espacios mucho más animales para que el aprendizaje se produzca quizás a través del vínculo que establecen contigo y creo que el humor no el humor de reírse del alumnado que sí ya lo conocemos sino de que el profesorado pueda admitir errores de que no seamos las personas que lo sabemos todo ¿vale? de enseñar estrategias para saber hacer cosas no de saberlo todo sino de enseñar estrategias y de alguna manera mostrar nuestros errores y como los errores forman parte de ese proceso de aprendizaje ¿no? demostrar de vez en cuando que no tenemos ni idea bueno esta ya la he comentado ¿no? otra de las propuestas que hacen las pedagogías es desmantelar esta idea de que la ignorancia es lo mejor que podemos hacer ¿no? bajo el paraguas de la inocencia de la infancia y otras excusas ¿no? y pensar que en el momento actual ya lo hemos dicho ¿no? que ya no solamente es que nos prohíban sino que la gente se autocensura para no tener líos ¿no? muchas del profesorado piensan ¡buah! suficiente tengo yo ya con lo mío o a meterme en este jardín ¿no? ¿qué más? esta es Valeria Flores haciéndose esa pregunta ¿no? que ya os he comentado antes de cuando traes un tema de conversación a veces pasa que la gente te alude a ti y te pregunta ¿y tú? ¿esto cómo te atraviesa? ¿no? y como no tendríamos que saberlo todos sino probablemente es tener una disposición a escuchar a quien tienes en el aula que es lo más interesante ¿qué más? utilizar conceptos disruptores y para esto no hace falta inventarse una palabrota y hacer un TED Talk sino plantear la extrañeza que nos producen cosas cotidianas ¿no? o utilizar por ejemplo una discusión sobre porque algunas palabras son malsonantes sino otras ¿no? el poder por ejemplo que tiene la palabra puta es mágico ¿eh? o sea como tú digas que alguien es una puta tela o maricón ¿no? es decir ¿por qué en nuestra cultura tiene esto este poder? yo creo que desde ahí tenemos mucha capacidad de hacer pensar al alumnado sobre cosas concretas y prácticas de la vida cotidiana ¿no? las reaprovecciones ¿no? como el alumnado muchas veces en formación por ejemplo profesional básica que están allí supuestamente porque no tienen un nivel determinado se les han dicho que son malos y son tontos bueno es que este alumnado se está empoderando en ser malos y tontos y luego les calistigamos por ser malos y tontos o sea a ver qué hacemos con esto ¿no? ¿qué más? es una cita de Frank Galarte un un profe que plantea que tenemos que pensar en las relaciones de poder o sea no ser el profe guay que parece que eres uno más de la clase sino bueno pues ¿qué pasa con esas relaciones de poder? porque es que ponemos notas por muy guays que seamos por mucho teatro foro que hagas tú al final rellenas un boletín y hay alguien que igual no aprueba ¿no? creo que tenemos que evidenciar que esas relaciones de poder se producen pero hacerlas más transparentes para que sea más fácil entender por alumnado qué es lo que estamos haciendo ¿no? les podemos les podemos abrir las puertas a que tengan más espacios de tomas de decisión en algunos centros vamos a poder y en otros no porque es que el profesorado tampoco tenemos mucho espacio para tomar decisiones sobre nuestro nuestro ejercicio docente entonces yo creo que esto es un tema en el que tenemos que pensarlo un poco más insisto los tech talks de gente hablando sobre educación que no son profes y no han estado nunca en un aula y que además no se acuerdan de cuando estuvieron ¿no? toda esta gente que está con la mercadotecnia de vendernos programas y artefactos para el aula que igual no necesitamos y a mí me gustan todas las tecnologías tengo todos los cacharros imaginables pero igual en el aula no necesitamos tantos cacharros necesitamos un vínculo más cercano a la gente ¿no? y que no nos vendan tanto humo ¿qué más? la importancia del lenguaje y esto es una aportación de Valeria Flores y ella dice que de alguna manera nuestro trabajo nuestro oficio está basado en el uso del idioma en el uso de la palabra y que hagamos un ejercicio mucho más consciente de qué palabras utilizamos con qué contenido porque eso tiene un efecto literal sobre las personas el lenguaje te toca el lenguaje tiene una función áptica te toca te hace sentir a veces te insulta a veces te agrede a veces te acompaña una invitación de las pedagogías queer también es esta es pensar con qué palabras nos vinculamos a los demás no para hacer esta idea de lo que es políticamente correcto lo que se puede decir lo que no sino elegir cómo hablamos cómo nos presentamos ante el mundo y entender por qué nuestro alumnado en un momento dado necesita utilizar unas palabras que no son las tuyas porque si no nos ponemos en este rollo adulto de el whatsapp ha estropeado cómo escribe la gente los chavales no saben hablar eso lo decían de nosotros y de nosotras porque veíamos la tele acordaros cuando la tele iba a ser el principio del mal poco sabíamos de lo que se venía bueno yo os invito os he dado como nueve pistas de cosas concretas para que no parezca que cuando estamos hablando de pedagogía es queer estamos hablando de lo que otras personas imaginan que es la teoría queer estoy pensando en nuestras amigas que hablan de robar la palabra que hablan de todas esas cosas terribles que no son bueno si quieres saber lo que es la teoría queer coja un libro escucha a alguien que te habla de este tema es una mirada crítica sobre la sexualidad yo creo que en esto podemos estar de acuerdo mucha gente yo creo que la parte así como de rollo la dejo aquí si queréis hacemos un poco de debate o tomamos un café no sé cómo va yo quería preguntar ¿qué le podrías ofrecer ahora que estamos seguramente mucha gente relacionada con la educación en las escuelas a esos hijos trans que digamos exponentes de bien pequeños su derecho a ser tratados como quieren ser tratados a poder aquellos profesores o aquellos aquella parte de la sociedad que uno a veces tiene mucho miedo que tiene muchos temores que tú podrías con tu experiencia transmitirles para que puedan ser aceptados tanto aunque tengan cinco o seis desde bien a entrar la la edad infantil cinco o seis años siete ocho o antes bueno yo te diría que la gente aunque seas muy joven tienes una necesidad de aceptación que te quieran por quien eres esto es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos y a los cinco es muy evidente pero a los quince también a los veinticinco también y a los cincuenta y mucha gente jovencita cuando se sale de las normas sabe que igual no le van a querer de la misma manera y ese conocimiento no es falso es verdad que hay más sensación de abandono y de maltrato cuando no eres como tus padres tan imaginados en datos sabemos que las personas con discapacidad y las personas LGTB muy jóvenes tienen más casos de todo tipo de violencia o sea que es verdad que les queremos menos entonces en ese sentido ser una persona en la que se puede confiar y estar ahí pase lo que pase me parece muy importante como una labor para el profesorado es una faena cuando eres interino y te cambian de centro todo el rato si estás en el mismo sitio es fácil que los chavales vuelvan a ti a lo largo del tiempo y te cuenten cosas porque estamos pensando que en la infancia trans que hace una transición que necesita apoyo de sus familias pero va a haber otra gente que aunque no sea trans es que nos tiene que dar igual que sea trans o no es decir que si el alumnado te dice me tienes que llamar por este nombre porque me hace sentir mejor no tiene que ser porque sea trans es porque lo necesita y esto te lo dice gente que no se identifica con el apellido que tiene por lo que sea que le pase con ese apellido de donde viene te lo dicen algunas personas migrantes cuyo nombre no encaja bien en un contexto te lo dicen algunas niñas mi amigo Curro no se llama Curro en el DNI siempre ha sido Francisco es decir que necesita ser una persona trans para que reconozcamos su necesidad de llamarse de otra manera esto es como un ejemplo muy sencillo yo creo que el profesorado tenemos que ser personas en las que se puede confiar con las que se puede hablar que somos personas cercanas no se si me explico yo creo que eso es bueno para todo el alumnado para el alumnado trans también porque yo creo que ahora mismo hay una necesidad de afirmación de esa persona que quiere transitar pero como te digo hay mucha más gente en su entorno que quizás no necesita transitar de la misma manera tiene una necesidad parecida por eso planteo que no es que hay unas personas peculiares con necesidades peculiares es que quizás su mera existencia nos ayuda a pensar que tu función docente necesita de otras cosas no se si me explico yo he tenido una alumna invidente gitana con una cardiopatía y a mi me ha enseñado muchas cosas tener esta alumna me ha ayudado a cuestionarme muchas cosas de mi ejercicio docente lo podemos dejar y es una persona peculiar que tiene unas necesidades de braille de accesibilidad sí o lo podemos plantear como tengo que repensar yo mi manera de enseñar gracias a tener esta alumna yo creo que la segunda pregunta es más interesante que la primera porque la otra es fácil aceptar su nombre facilitar el acceso a espacios segregados facilitar que la familia entienda que no se le está yendo la chaveta trabajar con todo el alumnado la idea de esa transición todo eso es más fácil lo que es difícil es cuestionarte tu manera de trabajar gracias a que has tenido esa persona ¿por qué haces equipos de niños y niñas? esto lo estás haciendo tú ¿por qué hay espacios segregados en la escuela en el patio? eso no lo ha hecho la persona trans lo hacemos nosotros con la desidia de no introducir otras geografías dentro del patio escolar otros juegos porque si no es fútbol fútbol y el resto en la periferia no sé si me explico es una invitación a que lo que la derecha dice que hacemos que es realmente querer dinamitar la educación pues sí, sí queremos hacer eso repensar cuál es la relación educativa sí, claro que queréis poner un parche y ya está y que todo sea lo mismo no, niños no os peguéis y luego aquí hablando faltante todos los compañeros esta es una arpea no sé qué ¿no? pues ahí te parece mal que lo haga el alumnado porque está bien con la gasto no sé si me explico bueno, esta es la respuesta larga la corta es quédelo mucho y trátalo bien aquí sí que hay una persona que quería hablar hola bueno, felicitarte por la intervención me ha encantado María, me has encantado ole tú ole María y quiero decir que ha salido por ahí el libro pero no claramente que todo el mundo se compre por favor el libro de sexo es una palabra divertida enseñalo María que es maravilloso y que lo tenéis que tener todo el mundo para primaria, secundaria infantil da igual es fantástico ella de hecho hace el prólogo Cristina Garedzabal bueno, el prólogo más ese por favor este es el momento publicitario compararos si es el libro que es lo que tomás es súper divertido es bonito y habla de cosas súper difíciles sin hacer un tema de hoy vamos a hablar de la violación pues no habla de temas dificilísimos de una manera súper acertada y es que nos faltan materiales para chavales de 7, 8, 9 años para lo de antes lo de después algo más tenemos y comprar libros por favor aplausos 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 aplausos